Nos encontramos en el Complejo San Martín, en el inicio de la Colonia de Verano para Adultos Mayores, con una convocatoria de más de 70 personas en esta oportunidad, en esta primera fecha. Adriana Zuma, titular del Área de Adultos Mayores del municipio. Bueno, una valoración con respecto a este momento y el inicio de esta actividad. Bueno, primero feliz de que nuevamente, otro año, tenemos la Colonia para los Adultos Mayores. Algo que ellos valoran, necesitan y disfrutan. También ustedes lo han podido ver hace un ratito todas las actividades que están desarrollando. Hoy teníamos, bueno, nada, ese miedo por la lluvia, por ser el primer día. Hay más de 70, hay alrededor de 80, 90 personas, pero nosotros hemos repartido planillas muchísimas. Solamente en Gandini 92 se han repartido más de 250 planillas. Así que con el correr de los días vamos a ver esto, que va a estar explotando de gente, disfrutando, como siempre. Muy feliz, un trabajo conjunto con la dirección de deportes, los profesores de deporte. Bueno, después lo van a contar ellos. Pero nosotros aportamos a Eliana, que forma parte de Eliana Palma, la profesora que forma parte de nuestra dirección. Estamos jugando con ellos, están agradecidos, están felices. Vimos actividades nuevas, como Pilates en Silla, que tan bien les hace. Así que, bueno, esperando una gran temporada. Claudio Yopolo, director de deportes. Bueno, esta actividad coordinada desde ambas áreas, por parte del gobierno de Junín, ¿la importancia que conlleva volver a ofrecer este tipo de espacios? Sin duda, la verdad que, como dijo Adriana, estamos muy contentos. Nosotros como funcionarios trabajamos para eso, para que la gente de Junín, los ciudadanos puedan tener esta posibilidad. Le damos una actividad todo el año. Bueno, ahora en la época estival venimos para acá. Pero bueno, durante todo el año se fueron haciendo actividades y se mantienen. Así que, bueno, y ahora con esto, acá los traemos con un recorrido. Los colectivos los pasan a buscar por los recorridos. Creo que es un lindo servicio. Y nosotros nos ponen muy contentos de tener esta actividad en este predio, ¿no? La verdad que es grande, tenemos la pileta, tenemos un parque hermoso, tenemos este gimnasio. Así que, bueno, tienen todas las comodidades de acá. Así que estamos muy contentos. Y, bueno, agradecerle a los profes de la Dirección de Deportes y de adulto también, a Eliana, que trabajamos en conjunto y, bueno, en pos del bienestar de la ciudadanía, ¿no? Juan Manuel Berenstein, de la Dirección de Deportes. Bueno, un poco en detalle la planificación que hay para esta temporada de Colonia para los adultos mayores y la sensación que da ver a tanta gente convocada. La sensación siempre es muy buena. La energía que ellos tienen de venir, de empezar a preguntar ya cómo se acerca a fin de año, el fin de año nuestro laboral, ¿no? Y cuando empieza la Colonia, ya todos los profes empiezan a decir, y bueno, este año arrancamos con mucho tiempo repartiendo planilla. Como dice Adriana, hay muchos inscriptos. Bueno, aparte de todos los grupos, nosotros tenemos cinco profesores repartidos en cuatro lugares cada uno donde dan clases de actividad física para adultos mayores, más la pileta. O sea que, es verdad, se van a ir sumando muchos más con el correr de los días. Así que, contentos de ese lugar. Las clases que dieron acá, como dijo Pilate en silla, en algunas clases de baile. Estamos por tratar de cerrar que poner un día yoga fijo de los tres, cosa que pueda ser una actividad más. Y bueno, sorpresas que vayan surgiendo, ya estamos planificando lo que es la despedida de año, que la vamos a hacer el 29. Así que nada, acompañándolos, disfrutando con ellos y con las ganas de siempre que los profes la tienen y ellos las tienen, así que las ganas, año tras año, esta es la colonia del número 14 que la hacemos. O sea que, y año tras año, uno sigue viniendo con las mismas ganas porque ellos la contagian. Y eso está bueno para ellos y está bueno para nosotros. Me llamo Olga Barone y sí, me encanta, por la camaradería, la calidad de los profesores, el tipo de gimnasia que hacemos también. Reúne un montón de cosas, realmente es una hermosura. Te ves con todos tus pares, cosa que no sucede en otros lados. Después haces actividad física, que es importantísimo. Bailamos también, que me encanta, hay agua también, es completísimo. Es como una necesidad ya, porque es un hábito que hace que nos reúnamos con los pares, con los, ¿no es cierto? Y aparte de la actividad física, no solamente eso, que es muy buena, donde vos te dan a elegir si querés en un lugar, en otro, tenemos la libertad de hacerlo, ¿no? Aparte de eso, es el compartir, es compartir con las personas. Voy a, como ella, talleres, vamos a talleres los días de semana, de memoria, de otras actividades hacemos. Todo es buenísimo, todo, todo es buenísimo. Sumamente positivo porque este no es el primer año. Creo que el cuarto o el quinto, que yo no solamente participo acá, sino de los talleres que se dictan, por ejemplo, en el caso mío, en el Club de los Abuelos, que ahora estamos en la plaza. Y a través de este medio va gestando amistad y, por lo menos, conocimiento. Y en lo físico, yo le doy gracias a Dios que me inspira para este tipo, porque a mí me ayuda muchísimo, psíquica, física y emocionalmente.